Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mello, yo soy Pop Machine, aquí Surge que más people del mundo entero como van, bienvenidos a este nuevo capítulo, no olviden como siempre de entrada aquí antes de que comencemos con el video, suscribirse a Animal, estamos analizando lo más importante de la vida, siempre estamos muy activos con Aitana, nos encanta su música, nos encanta lo que hace y pues bueno, llega en este caso con una canción que se llama Ni Una Más, que tiene un nombre bien curioso, ¿no? Es bien, a ver, es un nombre bien importante, me parece a mí por todo el movimiento feminista, por todo lo que está pasando de la unión de las mujeres, que me parece que es maravilloso, justo y necesario sumamente, entonces como que es un movimiento de verdad que afortunadamente cada vez coge más fuerza y visibilidad, también mandarle un saludo a toda nuestra audiencia de España, a la gente que está por allá, los queremos mucho, de verdad, amamos cada parte de ustedes, de su hermoso país, estuvimos en Madrid, la pasamos increíble, queremos ya volver porque fue una bonita experiencia, ¿no? Como que nos encontramos un montón de personas, fue antes de este virus, sí, fue antes del COVID, pudimos hacer una convivencia, encontrarnos con las personas, muy felices de haber compartido pues con personas de España y esperamos volver ya muy pronto, Y bueno, también comentarles que tenemos los favoritos de la semana Animal, canciones recomendadas semana tras semana de nosotros, para todos ustedes, en nuestra cuenta de Instagram, arroba animalrecords con Y, así que vayan a seguirnos ya mismo en Instagram, ahí estamos leyendo todos sus comentarios, sus DMs, intentamos responder absolutamente todo, pueden conocer más de nuestras vidas, vayan ya mismo a seguirnos, si les da pereza buscarnos, aquí abajo estamos en el link del comentario, piñao, ya mismo. Bueno, vamos, ahí está, no hay ni una más, ok. El color verde en el outfit, importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante, Manu? El color verde es muy simbólico, se ha visto mucho el asunto del pañuelo verde en cuanto a los derechos femeninos, sobre todo en Argentina, que en Argentina es país líder en feminismo, yo creo que en Latinoamérica se podría decir. Sí, lastimosamente es un país líder en violencia contra la mujer, es muy triste eso. Entonces, pues, el color verde se ha vuelto también ese símbolo de derechos como el derecho al aborto, y pues también se vincula todo el asunto del feminismo con el asunto de ni una más. Totalmente. Palabras que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van, dime qué pasaría si no hubiera nadie. Hay algo muy difícil, y es que además, o sea, entra fuertísimo desde el writing, y la narrativa del video es compleja, porque empieza despidiéndose de sus amigas, que es algo que pasa mucho que... En la calle, ¿no? O sea, caminando en la calle. Que uno siempre lee eso, y es que las mujeres como que tienen mucho miedo de volver solas a sus casas, de montarse en una mujer, envían la ubicación, hablan con las amigas, y eso es muy triste, y pues como que está exponiéndolo. Sí, que también es una de las dificultades que tenemos nosotros los hombres a la hora de poder ponernos totalmente en los zapatos de una mujer, y es como que ellas se sienten en situaciones de riesgo mucho más frecuentemente que uno, porque uno cree, bueno, de pronto me pueden atracar, pero ese riesgo, por ejemplo, de la violación, es un riesgo que no tenemos tanto los hombres. Sí, la única vez que yo me sentí inseguro en una mujer estaba con Manu, o sea, nos pasó a los dos, justamente. ¿Pero por violación? No, no, no. No sé, nos querían secuestrar y robar, pero afortunadamente no pasó nada, después contamos eso. Aquí. Historias, historias de animal. Fuerte eso. Son milas historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. A ver, es un video muy sencillo, parece que va a ser un plano secuencia, como que, pues, un plano secuencia. Lo que pasa es que no hay cortes, pero el concepto de que se dan a la noche, en la calle, pues, en este caso hay una mujer que está sola en la calle caminando y, pues, se cruza con hombres que pueden no hacerle nada, en este caso, pero, pues, como que está prevenida. No, total, o sea, ahí saca las llaves y las agarra para defenderse cualquier cosa. Eso, eso es bravo. El man va relajado, pero ellas tienen miedo. Claro. Y la comunicación desde los detalles sutiles es toda, o sea, me parece que es como súper vital ese, como esa sensación que da que enfoquen las llaves y que, y el hecho de que no pase nada también da a entender como, como que maluco sentir uno. Como la paranoia, pues, también. Sentirse uno en una situación de riesgo, incluso en los momentos en que probablemente no lo esté porque, pues, pasan tantas cosas tan feas que... Totalmente. Sí, duro. Como logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño, que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas entre extraños, como hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones, que ni una más deba permanecer callada, que ni una más sufra por dobles intenciones, ni una más, ni una más. Ya no quiero pretender que es normal se... Bacán la interpretación de Aitana. Sí, no, es una canción muy emocional. Sí, me he sentido, me he sentido cosas. La verdad, o sea, como que yo de por sí soy muy fan de la interpretación de Aitana y de ella como artista, pero esta canción, este es bien... Meriste. Sí, es bien... Es bien como conmovedora. Yo creo que lo tiene todo, la verdad. Además de ser una canción comunicativa y una canción de verdad como de... Tiene un espíritu social. Sí, eso iba a decir porque iba a decir empoderamiento, pero no creo que sea empoderamiento, creo que es más como de un grito de huevón. Estas cosas pasan. Es una canción de protesta social. Total, es protesta social y a la vez es una canción comercial. Sí, total. O sea, está sumamente comercial, tiene la estructura de una canción comercial, tiene palabras sumamente reconciliables. Interpretación comercial, todo. Entonces, eso es muy difícil de lograr. No, y además, además que ese tipo de canciones, o sea, cuando se logra eso, se logra dar un mensaje que pertenece a una atención cultural súper vigente, súper relevante y se le logra dar una naturaleza desde la producción y desde la composición. Ustedes tienen un toque morat, bonito, ¿no? Es posible que hayan participado en la composición. La verdad, es un equipo muy cercano, o sea, ya han colaborado en dos canciones y pues es probable que haya ahí el toque en la composición. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no tienden daño? Que de un abrazo todo el mundo salga y leso que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más te va a... Por ahí como carteles, ¿no? Sí, eso. Además, además, como que hay las sutilezas que tiene este video. Como que Aitana ve a esta pareja dándose un beso y vuelve y chequea como de que no haya una situación de abuso. Pues es como yo lo interpuesto. Sí, en verdad, totalmente. Como que se ha consentido y que en verdad sea una pareja y no esté pasando algo más. Sí, 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 muy fuerte. Eso estaba complejo. Sí, ahorita quería complementar un poquito lo que estaba diciendo antes de que le volvieras a replay. Y es como que cuando una canción coincide en esta voz de la atención cultural y una canción que sea fácilmente escuchable desde el pop. Como que el poder que tiene eso sobre la sociedad es durísimo. Pues desde We Are The World de Michael Jackson hasta eso. Es como cada canción que tenga sus componentes y se vuelva pues para... Tenga la chance de volverse un gran hit. Es súper válida para generar conciencia. Que ni una más sufra por dobles detenciones. Ni una más. 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 Uy. Bárbaro. Duro, 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 duro. Este spot de aquí. Sí, por ahí vemos varias caras conocidas. A ver. Ahí está Mimi. Está... Lola Índigo. Está Mimi, Lola Índigo. Está Nat Campos. Nat Campos. Sofía Reyes. Está también... Esa es Liz Aumet. Sí. La de arriba a la derecha. Sí, parece ser Liz Aumet. Está, mira, está... Está Denis Rosenthal también. Rosenthal, sí señor. Sí, está... Combo. Convete, convete. Aquí hay más Rosenthal. A ver, aquí está... Está Ana Guerra. Ah, mira. Acaso identificar a Ana Guerra. Está la mala Rodríguez también. La mala Rodríguez. La mala Rodríguez. La mala. Karol G. Evaluna. Aquí ya entró la pesada. Se pergunto. Emilia. Natalia Lacunza. Esto está... Sí. Algo interesante. Hombres grandes, ¿no? Y acá no perdonó disquera. Acá hay mujeres de todas las disqueras. Universal Warner. Independiente. La verdad, la verdad. Es muy disiente. Sí, porque generalmente poder utilizar la imagen de un artista de otra disquera es una cosa súper difícil, pero la verdad es que hay causas que ameritan un poco saltarse los contratos, saltarse las reglas y poder alzar una voz que es más importante que una cláusula. Totalmente. De acuerdo. Más mujeres tenemos acá. Dana Paola. Ahí está Dana Paola. Ahí está. ¿Quién es la que está? Dana Paola. Yo digo, a mí se me parecía Belinda. No sé. No, la verdad debe haber, o sea, estoy seguro que todas son grandes mujeres en sus respectivas A mí se me parecía Belinda. Yo digo que es Belinda, no sé. Sí, pero... No, ni idea. Es difícil, pues, como reconocerlas a todas. Sí, es complicado. No, no es Belinda, no es. Muy bien. O algo muy bacano y es que en toda esta parte de las mujeres, como que en la parte de la música, como que estalló un poco, ¿no? Como que fue ese momento ahí como medio... O sea, los últimos... Como explosión dentro de la canción. Y le da un foco desde la música. Te entiendo, te entiendo, ¿no? Pues yo creía que estabas hablando de otra cosa porque es que también como que los últimos años han sido grandes años para la mujer en la música en español. También. Entonces, pues, como que pensé que te referías a eso, pero sí, también hay un momento como de cumbre en la canción donde aparecen ya todas las mujeres y muy chévere el recurso de mostrar este sentimiento de compañía de apoyo a pesar de, pues, de la pandemia y de todas las dificultades. Sí, sí, sí. Con buen recurso. ¿Qué pasaría si no hubiera nadie? No, ni una más. Bueno, hay un poquito como con... El simbolismo que ha venido usando Aitana mucho, como de los símbolos. De los símbolos. Ah, bueno, acá están todas. Ahí están. Ah, Alex Saint. Alex Saint, la conocimos. Ella es la maquilladora de Aitana. ¿Te acuerdas que conocimos al apartamento de Aitana? ¿Ya estaba? Sí, sí, sí. Rubio y Alex Saint. Obvio, Pati Cantón también estaba por ahí. Bueno, se nos pasaba a reconocer por ahí unas cuantas. Miriam Rodríguez. Carla Morrison. Pero bueno, todas muy exitosas. Sí. No mueres demasiado cracks. Ah, mira. Y aquí les dan un spot final para... Ahí con sus respectivos loopsitos. De morado, ¿no? Prácticamente todas. De morado. Que el verde y el morado... Nat Campos con la pañoleta. Con la pañoleta. El verde y el morado son los movimientos... Los movimientos. Los colores que destacan en el movimiento. Sí, creo que el morado es el color general como que ha adoptado el feminismo. Y el verde es de una cuestión de unos derechos puntuales. Particulares. Sí. Creo. Pues la verdad... No lo... ¿Concretamente qué? No, pues a ver... Es una apuesta muy fuerte. Muy fuerte en todos los sentidos. A nivel emocional también. Pues a ver, es un poquito lo que decíamos al principio. Como que uno como hombre no tiene tal vez como la capacidad de dimensionarlo. Total. Porque pues no puede estar en esos zapatos, en esos pantalones. Es imposible. Es imposible. Sin embargo, me parece una iniciativa muy linda por parte de Aitana y de su equipo de trabajo. Como demostrar esto. Pues también como que hace falta, ¿no? Hace falta demostrar también en la música. Siento que los... Pues el movimiento feminino cada vez es más... Tiene más fuerza y cada vez tiene más voz. Y hay como más... Como más unión y alianza para que siga creciendo. Y pues cada vez sea más justo el mundo y más seguro. Pero pues hace falta esto en la música. Hace falta de verdad que las mujeres como que tengan esa voz también desde el asunto musical. Entonces siento que lo haya hecho Aitana. Que pues tal vez es una niña más dulce, ¿no? Como que no tiene, pero entonces es un totán de rebeldía, por ponerlo de alguna forma. También es chévere. Porque a veces los mensajes de pronto pueden venir como de otro tipo de artistas que son más revolucionados, por ponerlo de alguna forma. Pero siento que ya que venga tal vez de un artista más dulce como Aitana, más joven, más sencilla. Tiene también un poder y una fuerza que le da algo de magia. Hay otro punto en lo que tú dices. Es que los mensajes como violentos y guerreristas tienen una potencia particular. Pero también generan mucha resistencia. En cambio, pues este mensaje dado de esta forma es muy poderoso. Agrupar a todas estas mujeres siento que también como que de alguna manera entra más smoothly en ciertos territorios. Y da más el chance de que tal vez unas personas que reaccionaran a otro tipo de mensajes reciban esta información. Totalmente y bueno, para terminar quiero dar un mensaje como a los hombres que están viendo esto. La verdad es que la culpa de todo lo que han sufrido las mujeres es meramente nuestra. Todos hemos sido machistas en algún punto de nuestras vidas. Es algo muy triste porque lastimosamente no nos educan o la sociedad aún no ha empezado a educarnos correctamente desde que somos niños. Y cometemos profundos errores todos desde lo más mínimo. Entonces es muy importante uno a veces replantearse y empezar a reconstruirse poquito a poco. Entender que hay cosas que están muy mal. Entender que cuando una mujer dice que no es no, no hay que insistir. Entender que hablar mal de una mujer es maltratarla también. Inventarse cosas sobre una mujer es maltratarla. Y no solo eso sino entenderlo e interiorizarlo sino también educar a los niños que vienen para que cada vez la sociedad... Y a los amigos de uno cuando tienen ese tipo de conductas. Totalmente. Y hay otra cosa y es no solo darnos cuenta que está mal sino darnos cuenta de que así no nos parezca mal. Cosas que están muy naturalizadas en la cultura. Darnos el chance de parar y decir de pronto a mí esto me parece normal pero no debería parecerme normal. Hay que reflexionar mucho. Hay que ser muy críticos con el contexto que nos tocó. Porque es un contexto que viene de muchos vicios muy malos del pasado. Hay cosas que son de sentido común. O sea ya la excusa de que no es que una mujer va destapada por la calle. Entonces para que va destapada tengo que mirarla porque son mis instintos. Pues no somos animales. Los seres humanos somos personas. Tenemos razón. Podemos voltear a mirar a otro lado y no hacer sentir mal a las mujeres. Es interiorizar las cosas. Desde lo más mínimo hasta lo peor. Cambiar e intentar cambiar la sociedad. Y bueno desde Bogotá a Colombia. Yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. Un abrazo. Chao. Chao. Bye bye. Me recuerda mucho el corito. ¿Qué? Me recuerda el coro. ¿Cierto? Muchísimo. De cero. Es una gran canción. Vigita. Vigita. ¿Eres tú Vigita? Vigita. Vigita.